como yo me limpio el ojo yo tengo de eso en el ojo tu háganme preguntas oh, esto se hace tambien ay mi amor que diga que yo no se maquillar, se jodió háganme preguntas ay tu estos árabes, por eso que yo no me meto mucho a like mira tu estos árabes aquí they like me como que, por lo menos si yo pudiera entender lo que ellos me están diciendo, yo les dijera algo para atrás, pero yo no lo entiendo, lo que ellos me están diciendo estos árabes estos son fans míos es que tu sabes cuando tu eres espectacular hasta los árabes que admiran, esto es increíble tila cuando vienes a España te gusta Nicki Minaj, si me gusta Nicki Minaj y voy para España yo no he de España este año ay estoy rápida porque me lo tengo que hacer en 15 minutos y ya van ay ya van 4 minutos yo no me voy a poner bueno me tengo que hacer las cejas tengo que hacer las cejas tengo que hacer me engagements mess a mi lo que me gusta es que ya no tengo jeiras misunderstand las cejas ahora esta no es mi parte favorita yo me lo voy a hacer con polvo la ceja porque cuando yo me la hago con crema me hago mucho todo yo y como le digo el número todo que hace rápido esta paleta i 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 Me gusta O tengo que cuadrármela un poco más arriba ¿Para dónde vas? Ahora mismo voy a hacer un video Señores, yo les dije que el martes Yo iba a hacer un video de retos en mi canal de YouTube Pero no tengo el micrófono Yo iba a salir a la calle a joder así A besar gente y a joder Pero no voy a poder So vamos a tener que hacer algo Voy a inventar algo para esta semana Y voy a hacer ese para la otra El problema es Que esto está muy marrón Y se nota en la misma cámara que esto es muy marrón Pero whatever Ahora yo me lo limpio Porque uno se lo limpia también Uno no es loco Ok, ahora me voy a hacer Consular un poco Me lo voy a hacer con la brocha Porque no puedo Que es rápido